Una inversión de 30.000 millones de pesos por parte del Ministerio de Educación vendrá a Barranca Bermeja. Así lo aseguró el senador Gustavo Moreno, quien indica que este dinero se invertirá en la construcción de la nueva sede de la Unipaz. La semana pasada, el día jueves, la ministra de Educación le mandó el certificado de la disponibilidad presupuestal en 2024, donde la construcción de la Unipaz tendrá una asignación de 30.000 millones de pesos. Ya tiene unos recursos asignados por parte del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación y la sede Unipaz Urbana va a ser una realidad que se va a construir en Barranca Bermeja. 30.000 millones de pesos en la infraestructura y 7.000 millones de pesos para la dotación de una nueva universidad para todos los jóvenes de Barranca Bermeja. Este importante recurso fue asignado a Unipaz con el fin de construir su sede administrativa en el sector de la calle 60 junto a la Universidad Cooperativa de Colombia. De igual manera, Gustavo Moreno asegura que un nuevo encuentro se realizará para confirmar nuevas inversiones para Barranca Bermeja. El día de hoy estaremos con la ministra del Deporte, donde también se va a construir ese distrito urbano por cerca de 7.000 millones de pesos y que es una realidad. Seguimos trabajando por los barranqueños. Muy contentos que el día jueves estuvo el rector de la Unipaz, Oscar Porras, donde le enviaron y le entregaron ese certificado de disponibilidad presupuestal del año 2024 para la sede Unipaz. Nuevas gestiones para Barranca Bermeja. Esperanzados se encuentran los barranqueños frente a estos nuevos anuncios que la ciudadanía espera sean a corto plazo.